¿Qué pasaría si recayara en la enfermedad del cáncer? Fernando del Solar reaparece con una foto en un bañador y una camisa color salmón, súper feliz, como que ganó peso, como que todo rejuvenecido casi casi, ¿no? Bueno, él recordemos que después de tantos meses de haber tenido problemas de salud por estar venciendo el cáncer, que en su momento le dio siendo pareja de Ingrid Coronado, razón por la cual se separan estos dos, porque bueno, después de, digamos que cuidar a un enfermo no es cosa fácil, no solamente por lo físico, sino por lo emocional, es un golpe muy duro, y al parecer Ingrid Coronado no lo soportó, pero el amor llegó por segunda vez a Fernando del Solar, o tercera, o cuarta o quinta, quién sabe cuál, pero ya llegó y se llama Ana Ferro, y al parecer no le asusta el hecho de lo que ha vivido antes con sus parejas y está dispuesto a poderse casar. Es una probabilidad. Unos dicen que inclusive ya hay hasta fechas del enlace, cómo se va a generar. Recientemente él dijo en una entrevista, no hay planes de boda de hoy por hoy, para mañana. Si estamos viviendo juntos, llevamos más de un año viviendo juntos, más de tres años que andamos y estamos muy bien, eso sí, realmente contentos como pareja, estamos creo que afianzados, nos complementamos bien, y eso está padre, eso está padre, ¿no? Y pues respecto a la boda, dice sí, sí me gustaría estar con Ana el resto de mis días, el volverme a casar podría ser, no es algo que me urja, pero podría ser, esto lo había dicho para una entrevista de Sale el Sol, y bueno, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? El conductor enfatizó el compromiso que tiene con Ana y que vamos a dar una formalidad, ¿no? Dice, a veces necesitas una compañera que te tome de la mano, te diga qué está pasando, vamos juntos, yo te apoyo, y eso en Ana ha sido espectacular. En mi caso, tener un papel o no, no cambiaría absolutamente nada, yo estoy comprometido con ella al máximo. Más allá de un papel, si decidimos casarnos y querer hacer una pachanga y pasarla bien y reafirmar nuestro amor, bienvenido sea. Pero sí, ojalá pasemos toda la vida la que nos queda juntos. Y sin duda, Fernando de Solar está viviendo la vida al máximo como si se le fuera a terminar, porque pues con la enfermedad que vivió y al estar cara a cara casi con la muerte, pues no sabes, no sabes en qué momento, Dios no quiera, tocamos madera, pues tenga una recaída, Fernando, ¿no? Y mejor, yo creo que le tocó como, le está tocando un amor tan bonito con Ana Ferro, porque le va a entregar todo, todo lo que pueda, porque Fernando de Solar, te aseguro que no es igual después de una enfermedad, sí, después de todo lo que vivió, y sabe lo que es la soledad también, y sabe lo que es el apoyo y el amor de alguien, y no lo va a soltar, estoy segura, y valora. Te aseguro que valora más la vida y la relación que tiene que tú y que yo. Y que si hubiéramos pasado algo así, entenderíamos el valor que tienen las cosas que tenemos, ¿no? Qué bonito, y pues bueno, en cuanto a qué dijo respecto, si le volviera a caer la enfermedad, dijo déjenme volar. Dejó una carta que ya firmó, en donde pues cualquier cosa se ha desconectado en caso de que su salud empeore, porque no quiere ver a su familia sufrir, sufrir o no sé. Dijo, es una carta donde una clara, en uso de todas sus facultades, que en caso de tener que mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides, siendo consciente y estando bien, que te desconecten, porque así no quieres vivir. Qué difícil decisión, amigos. ¿Ustedes firmarían algo así? Wow, no lo sé. Pero mientras tenga vida, mientras haya vida y salud, sin duda, probablemente pronto tengamos una boda solar. ¡Ferro! ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.